¿Qué es el Laboratorio de Biología Molecular de la UNSA? El Laboratorio de Biología Molecular de la UNSA ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Salud desde el mes de junio del año pasado. Y desde esa fecha hasta la oportunidad hemos corrido aproximadamente 2.500 muestras de los establecimientos de salud que nos ha asignado el Laboratorio de Referencia Regional. Por lo tanto, lo señalado por el asesor del Viceministerio de Salud no es cierta. Asumo que tendrá desconocimiento de lo que está pasando en relación al diagnóstico molecular en la ciudad de Arequipa. Los reactivos existen en todo el mundo y se pueden adquirir. Y también hay que recordarle al asesor del ministro que para secuenciar no se requiere autorización expresa alguna de ninguna institución del Perú. puesto que son equipos y son investigaciones que se realizan a través de esos equipos que no requieren autorización del Instituto Nacional de Salud para poderlos realizar. Vuelvo a reiterar, lo único que requiere autorización expresa del Instituto Nacional de Salud es utilizar las técnicas de biología molecular para hacer el diagnóstico, más no el secuenciamiento. Y nosotros tenemos la autorización. Es más, tenemos una estrecha colaboración con el Laboratorio de Referencia Regional y durante todo este tiempo que venimos trabajando no hemos tenido ningún inconveniente. Y de eso pueden dar fe los establecimientos de salud que traen sus muestras. Habiendo proporcionado los resultados en el tiempo necesario y habiendo informado de esos resultados al Instituto Nacional de Salud de acuerdo a la plataforma digital que se tiene. Y eso va a apoyar a tomar, vuelvo a reiterar, decisiones de salud pública adecuadas. Entonces, yo asumo que las autoridades del Ministerio de Salud o los asesores, antes de opinar sobre algo que no saben, es preferible decir que no saben o que desconocen. Y no desinformar a la población y crearles desconcierto. Porque si un asesor dice que el laboratorio no está aprobado, obviamente las personas que saben que se procesan acá muestras dirán, ah, entonces esos resultados no sirven. Hay que tener mucho cuidado con lo que se enuncia, máxime si uno es autoridad. Somos UNSA. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.